¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Les habla Saúl Rodríguez en DesdeAquitv.com. Si usted nos ve por primera vez, somos un canal de televisión por internet, pero que llegamos a todo el mundo. Es decir, recibimos correspondencia, sugerencias, comentarios de todas partes del mundo. Ahí está viendo la dirección en pantalla si usted nos ve por primera vez. Tocamos temas de interés general. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia en el deporte, pero específicamente en el fútbol. Un flagelo que está afectando demasiado este hermoso deporte, el rey de los deportes. Y para hablar de un tema puntual, de un hecho puntual, vamos a hablar de lo que sucedió el 7 de abril, apenas hace algunos días, en el fútbol salvadoreño, en el partido entre Alianza y FAS, en el que una persona, por lo menos, resultó lesionada de gravedad y algunos otros con lesiones un poco más graves debido a una explosión que hubo en el estadio Cuscatlán de San Salvador, ya que algunos aficionados del equipo Alianza introdujeron pólvora, explosivos al estadio, e hicieron detonar uno de esos artefactos que, como decíamos, provocó la lesión de, por lo menos, una persona de gravedad y hay hasta ahora reportes de que hasta cuatro estarían lesionados también. Pero quiero ser puntual en el tema. ¿Qué se puede hacer para erradicar la violencia en el deporte? Usted como aficionado es quien más puede colaborar. Primero, comportándose. Estamos haciendo este programa desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. En este país, no importa si usted viene de México, de Centro, Sudamérica o de cualquier parte del mundo, de Marte, de Júpiter, aquí se respetan las leyes. Aquí, si un desadaptado lleva pólvora, lleva alcohol a un estadio y lo sorprenden, puede ir a parar a la cárcel. Creo que las autoridades en México, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, son muy flojos, son muy corruptos y debido a ello es que suceden estas cosas. ¿Por qué digo eso? Es increíble que en Estados Unidos, el latino, en general, respete las leyes, pero cuando está en su país, no lo haga. ¿Cómo puede colaborar usted como aficionado? Primero, que si usted no introduce nada, pero ve a alguien que lo está haciendo, denúncelo. Para eso están las leyes, para que se respeten, para que no sucedan hechos como el que le decía sucedió en El Salvador, ya han sucedido o han pasado en otras partes del mundo. Me viene a la memoria en este instante lo que le sucedió a un aficionado de Chivas Rayadas de Guadalajara en el fútbol mexicano en un partido en el Estadio Jalisco, cuando un fanático que trató de hacer explotar una bengala y le explotó en sus propias manos y perdió un ojo. Le puedo enumerar muchos, pero muchos casos en México, en Centro y Sudamérica. No vamos a hablar de Europa porque es un tema aparte, pero hay muchos casos. ¿Pero por qué sucede? Insisto, porque usted de repente conoce gente que hace este tipo de cosas y no las denuncia porque hay dirigentes corruptos, porque hay algunos que se hacen llamar aficionados, pero en realidad no lo son. Son unos delincuentes que disfrazados de seguidores de fútbol se van y se meten a un estadio a cometer fechorías. Ojalá, ojalá no vayamos a tener en México y en Centroamérica el problema que en algunos países y especialmente en Sudamérica, y hablo de Argentina, ya es incontrolable las tristemente célebres barras bravas que lo que hacen es, o lo único que hacen es meter miedo, sembrar luto y hacer que este bello deporte esté poco a poco dejando de ser un deporte familiar en el que las familias enteras, padre, madre e hijos puedan asistir a un estadio. Entonces, la invitación es para que la próxima vez que usted vaya a un estadio y vea a uno de estos desadaptados intentando hacer algo en el estadio, lo denuncie ante las autoridades y ojalá que la policía haga algo y no se hagan los del ojo, pacho. Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida vamos a continuar con más en desdeaquitv.com. Esperamos sus comentarios. Buscas comodidad al viajar a cualquier parte del mundo. Viaje a México, Centro, Sudamérica y Europa. Viaje con Festival Travel. Disfrute con su familia y amigos o visite a su familia en cualquier parte, ya que nos preocupamos por preparar su viaje con reservaciones y con precios cómodos. Contamos con vuelos a su conveniencia y con aerolíneas de su preferencia. Visítenos en www.vuelevip.com o llámenos al 1-866-99-VUELO 1-866-998-8356 Gracias por continuar en desdeaquitv.com Vamos a dejar el tema de la violencia y vamos a darle también las gracias a nuestro patrocinador Festival Travel. Si usted está planeando viajar o quiere mandar a volar a alguien, a la suegra o a alguien especial, recuerde que Festival Travel tiene los mejores precios y los mejores paquetes para los amantes al deporte que quieren estar en el Mundial de Brasil 2014. Llame a Festival Travel. Dejamos la violencia y voy a hablar ahora de un tema que me dio escalofríos cuando escuché a Rafael Mancilla, él es el presidente de la Comisión de Arbitraje en el fútbol mexicano, cuando dijo hace algunos días que las televisoras mexicanas piden que el arbitraje en el balompié, en el fútbol azteca, no sea perfecto, porque cuando hay polémica, dice él que le aconsejaron, hay rating, hay mejor audiencia. Yo siempre he dicho que el día que ya no crea en la honestidad del fútbol, yo me voy a dedicar a otra cosa, porque yo creo ciegamente en este hermoso deporte. No digo que no hay corrupción, que no hay una que otra manzana podrida por ahí, un que otro pícaro, un que otro zángano, un charlatán, dirigente, jugador, árbitro, dueños de equipos, que de repente hagan una que otra ahí picardía, pero la mayoría de la gente que está involucrada en el deporte, en el fútbol, yo creo que sí es gente honesta. Yo creo en la honestidad de los árbitros, de los dirigentes, de los jugadores. Pero cuando escuché lo que dijeron en México, yo me quedé frío porque uno dice, ¿cómo es posible que una televisora pueda recomendarle a un árbitro o pedirle que se equivoque? Claro, yo mismo he dicho que el fútbol ha estado siempre rodeado de polémica. Hay aquella polémica que sucede porque todos somos seres humanos, pero se imagina usted que un árbitro se equivoque intencionalmente, que afecte a Chivas, que afecte a Cruz Azul, a América. El Piojo Herrera se ha quejado últimamente del arbitraje. Benjamín Galindo, técnico de Chivas, se quejó mucho de los referees en el fútbol azteca y muchos otros que han explotado en contra de los silbantes. Hay países como en Estados Unidos, en el que el nivel de los árbitros todavía no está al 100%. Hay malos árbitros en todas partes del mundo, hay buenos referees en otras partes, pero ¿qué se puede esperar si una televisora que pone tanto dinero, y hablo de dos en específico, que son las que se reparten los derechos en México, le pida a los de negro que se equivoque? Dígame, ¿qué piensa usted? Escríbanos a la dirección que está en pantalla y si usted vive en Estados Unidos, en México, Centro, Sudamérica o en alguna parte del mundo, en Australia, donde nos hacen el favor de vernos, escríbanos y dígame, ¿cree usted en la honestidad del deporte? ¿se equivocan las televisoras al pedir a los referees que se equivoquen, que no sean perfectos? ¿A qué le tiran? ¿Qué pretenden estas televisoras? ¿O qué pretenden estos dirigentes cuando quieren que nuestro hermoso deporte ya no sea el de antes? Espero sus comentarios y nos vemos en desdeaquitv.com la próxima semana, como le decía al principio, somos un canal de televisión por internet. Un saludo.